¡Suscríbete al canal! 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 ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! spano ha tomado drogas del laboratorio y éstas lo han matado entiendo si eso fuese cierto cuántos deportistas más están en peligro de muchos y sobre todo quiénes son está bobby jale implicado apunte los nombres si no los vi todos pero vaya apuntando peter javier james helen moore bill goleman mails benton alexander wood jacob sigler y si bobby jale gracias por una vez estamos salvando vidas no sea como sea esto no puede seguir así somos amigos podría haberme avisado de todo esto si te llamé por teléfono no tenía forma de avisarle bueno estaba ahí abajo en el sótano también no encontré forma alguna de avisarle el teléfono del almacén estaba escondidísimo y john sorpresa podrías haber avisado no o esto sólo funciona cuando yo te ayudo a ti ah claro que al cargar la partida no se ha guardado tío saquen a ese tipo de aquí no avise a ninguno wow ostras que fallo tío en fin cerremos es bueno pues nada al volver de la guerra mitchell convenció a grum para usar sus drogas de supersoldados para deportistas de alguna forma dan descubrió la trama de mitchell al saber que dan estaba al tanto mitchell envió a randall ley a asesinarlo de forma que pareciese que el asesino era jay después mandó a randall a encontrar las pruebas que dan pudiese tener en su contra tanto en su casa como en el gimnasio la pobre mujer de la pieza murió por casualidad cuando usted metió demasiado el hocico ordenó a gil y a randall ley que le diesen una paliza y cuando eso falló resolvió que randall ley le matase en la azotea del gimnasio pero randall falló y fue capturado así que mitchell ordenó a gil que le pegaron tiro lo que es olivianto allí pero usted siguió acercándose cada vez más y llegó hasta su cuartel general acorralado mitchell decidió romper la baraja y quemar su laboratorio junto al doctor brun y a la hija diste a la vez y el vio la oportunidad de vengarse de mitchell y bloqueó la salida para que también ardiese dejo algún que hago suelto no sé decirle creo que no pero no se apure los atare seguida hay que confirmar todo eso bueno pues al final acabamos con cuatro muertos aquí en el cine y en la novela negra la resolución de un caso no equivale a un final feliz estamos en siempre le queda un pozo de amargura la sensación de que antes de aceptar el caso el mundo era un lugar mejor de que él mismo era mejor venga suéltalo de una vez a veces no sé por qué me creo demasiado mi personaje que quiere de mí conté a stone lo que sabía que perdería exprofeso en el combate contra yale y que de lo contrario oleri destruiría la carrera de helen moore y que eso iba a pasar de una u otra forma en cuanto se airease que la novia de américa tomaba drogas no le creo no venga para quien trabaja hoy para nadie y aún si le creyese que cambiaría si no hago eso por ella cómo podré volver a mirarla a la cara cómo podré seguir a su lado y crees que seguiréis juntos cuando tú pierdas el título y a ella la acusen de consumir estupefacientes al menos lo habré intentado en destruirás tu carrera tienes razón déjate ganar podrías acabar en la cárcel el mundo de oler y se acaba ahora manda la televisión los escándalos por combates corruptos les quitan credibilidad y espectadores si te dejas ganar y se sabe perderás mucho más que un combate para usted sólo existe lo profesional tú verás lo que haces pero en esto hazme caso tu agente es un asesino aléjate de él bueno eso es verdad blaxa me lo pensaré cuyo entonces estamos ya en el final la gente pero ya poquito que como la cosa ya él me confirmó que dan se había enterado de que mitchell le suministraba fármacos que esa fue la razón por la que discutieron la tarde de su muerte de hecho ya no las tomaba lo había dejado hacía unos días vi claro que ese no era mi camino que debía seguir el de yo pero él se enteró de todo no me yo cuando le dije que ya no tenía nada que ver con eso pero volviste a tomarlas solo tras su muerte me daban fuerzas y acabaron provocándote un ataque de ansiedad sí pero estoy limpio desde entonces mitchell te dio pastillas cuando fue a verte al hospital de ahí tu milagrosa recuperación piensas tomarlas para el combate no sé si son mío haz lo que veas no pienso meterme siento lo de tu tía mary era una buena persona bueno pues parece que entonces sí que es el final porque está ya va a hacer una ruta hablando ya con todos los personajes casi arruinó la operación para desenterrar un laboratorio de drogas de amargura no desapareció con stone ni con jail necesitaba un amigo el descomunal enfado que exhibió en el puerto se le pasó en cuanto le invité a un batido tras el baño de corrupción y muerte de los últimos días sólo la amistad podía reconciliarme con el mundo solo eso podía hacerme creer de nuevo en el ser humano solo eso podía limpiar mi alma solo eso y el dinero en una novela negra al uso jail y stone recibirían su merecido castigo por haberse saltado las normas sonia la víctima recibiría una justa compensación pero esto es el mundo real como detective que había resuelto un caso yo iba a recibir mi compensación y largarme por donde vine un placer señor blaxar el señor thorpe está al llegar sírvase esperarle unos minutos por favor eh... vale sí, sí qué remedio esperaré llegará enseguida tome asiento por favor planta 64 tremendo edificio bueno, así que venimos a ver a... al tío de Sonia para que nos pague por la investigación crea un nuevo tubo parece que cada vez que el destino se interpone en su camino él encuentra uno mejor cuando iba para estrella del deporte lo llamaron a fila si se convirtió en héroe de guerra al volver no acabó como Jill o como yo sino que retomó su carrera deportiva y brilló como nunca cuando un accidente le dejó en silla de ruedas triunfó con la publicidad bueno, vamos a ver esta puerta Timothy W. Thorpe, presidente sala de juntas y cuadros Helen Moore miembros de nuestra familia de élite Peter Lowe Miles Benton qué cara de enfadada tiene Helen Moore Julius Lupianek Alastin McGills Jacob Ziegler Frank Coppy Sean Thornton contrata deportistas para campañas publicitarias tampoco es nada del otro mundo lógico a ver listo de nombres asociados a agentes químicos poco conocidos y Thorpe contrata deportistas para campañas publicitarias no no es posible pero y si Tim Thorpe estuviese implicado en la trama de Michelle señor el señor Thorpe se retrasará un poco más pero le ruega que le espere si no le incomoda mientras me ayude usted a luchar contra el aburrimiento no es mi cometido pero uy que insinúas con eso Blacks ¿a qué te refieres? ¿qué le estás mirando? si tuviese su tipo de piel seguiría siendo quien soy me llamaría igual eh bro ¿qué dices? 1045 Sam Merrick 12 Delano Sonia a las 2 John Blacksat cena con el alcalde Thorpe ha puesto las dos visitas en su agenda lógico ¿qué deduces? Thorpe apunta a todas sus vistas visitas en su agenda y Thorpe implicado en la trama de Michelle si mi corazonada es buena podría estar anotada en la agenda alguna visita de Michelle eh he olvidado que ya estoy estudié aquí por primera vez no verá tengo un problema para calcular cuánto debo cobrar al señor Thorpe por mi trabajo debería saber qué día empecé a trabajar para él pero no lo recuerdo no tendrá usted apuntado qué día vine por primera vez en mi turno seguro que no le recordaría déjeme ver vale vamos a mirar más en la agenda tío pero a ver jupi renovación de Luli Spianek comida con el gobernador Katz no y en el otro lado Miles Benton congresista Wallace uy aquí hay cosas borradas uy aquí hay cosas borradas en reunión con Dylan Dilan Gomez comida con Paul Rosenberg Mitchell no avión vuelta de Los Ángeles reunión con Mirartes mi hospital y la anterior las 11 reunión con Bobby Yale a la una Rick McNeil y Claude Hinkham nada tú Joe Dan sin cita cuando vine acababa de salir Joe Dan a ver vamos a decirle esto espere creo que lo recuerdo cuando vine Joe Dan acababa de marcharse pues no su nombre no figura en la agenda aunque bueno quizá olvide apuntarle el señor Dan que siempre es amabilísimo salió de su reunión con el señor Thorpe dando un portazo vale está claro debo entrar en el despacho de Thorpe y ni siquiera se despidió de mí claro ese día fue no me recuerda porque cuando vi salir al señor Dan tan enfadado corrí detrás de él y no llegué a entrar claro eso lo explica todo sin duda y en vista de que el señor Thorpe va a tardar pasearé un rato por el pasillo hay que mantenerse en forma pero que pasillo vas a caminar si tienes que entrar allá al lado bien amigo Thorpe dime que tu despacho tiene una entrada trasera vale las pistas permiten resolver una nueva deducción que es del principio pero no sé cuál es no hay puerta trasera pero hay un teléfono que puedo hacer para llamar a la recepcionista que se vaya no si Wigley estuviese aquí tendría que atarle las manos en todo caso la puerta trasera estaría por el otro lado sala de espera esto es el baño aquí creo que no puedo volver a pasar si, si puedo volver a pasar ¿puedo entrar por aquí? no estoy paseando tengo que nada usted no se fije en mi señora solo camino para mantenerme en forma pues nada llamar por teléfono porque no hay otra opción quizá esta vez si debería usar el comodín de Smirnov bueno pues venga Smirnov no sabía si creerme o no me pidió que fuese cauto y que le avisase en cuanto supiese más además me contó que Jill había hablado negaba haber bloqueado la puerta del sótano afirmaba que la puerta del camión se abrió y que le golpearon en la cabeza tal como salió no despertó hasta que la policía lo encontró en la entrada al sótano sin duda la persona que había bloqueado la entrada y la que había llevado a Jill ahí eran la misma alguien alguien me dejó inconsciente frente a la lanzada del sótano ya pues si hubiera sido el mono que los los sacase de allí para que no se muriese a ver si se pareció en combate cuando Jill era niño es que esto sigo sin saber que relacionar porque es que no se vale aquí hay un cromo no había visto hasta ahora ahí está y supongo que aquí no puedo entrar ¿no? ¿por qué no puedo entrar aquí? que tampoco hay más salas aquí no hay puertas puedo salir para afuera ostras me puedo montar en esto de la limpieza de ventanas ostras los gatos nos llevamos bien con las alturas así que desconozco el vértigo vale pues entra por aquí esto diría que es la sala de juntas exacto y desde aquí puede que haya una una puerta directa al suele suceder que cuando algo se ve muy bien acaba oliendo muy mal claro puede que haya una puerta directa al despacho de del tipo este de Tim Thorpe presidente aquí está vamos a ganzúa madre mía lo abre todo este hombre vamos directos a la mesa esto es la tele ah no pero uno de sus puntos fuertes la precisión en los lanzamientos no es casi me gané el apodo de brazo de hierro lanzaba el balón nada 58 millas para nada es que nadie sin embargo la precisión en la virtud de ese balón comentan que la misas iba donde se le antojaba mi entrenador el gran Geoffrey Sachs se amenazó para el chale del equipo y entrené Dios sabe si entrené pero justo cuando estaba se arrasaron perjarme alisté sin dudarlo me destinaron al ejército del aire donde llevaba la metralla uno de mis compañeros murió y otro fue herido de gravedad pedí el traslado me convertí en francotirador no está bien que yo lo diga pero fui uno de los mejores vi todo gracias a mi precisión no miento todo gracias a Geoffrey Sachs cuántas almas norteamericanas salvó ese buen hombre por medio de mi brazo tras esas palabras Tim Thorpe se emociona y me ruega un descanso impresiona ver como al deportista y soldado cuya pericia con el rifle le valió una medalla al valor y el sobrenombre de cirujano entre sus compañeros no es posible podría ser casualidad pero no la estamos liando parda gente de que me sorprendo de todo no hay investigación en la que llegados a un cierto punto todas tus premisas no se vayan al garete y debas desandar lo andado para encauzar de nuevo el rumbo Spano acusa de todo el cirujano si vale ahora entrará vale vamos a deducir cosas vamos a deducir cosas porque ahora esto me ha dejado un poco con el culo torcido Spano acusa de todo al cirujano un antiguo compañero suyo y de Dan se ha encontrado a Gil cerca de entrada al sódano un francotirador acaba con la vida de Randall Lake o sea vale puntería como francotirador francotirador acaba con Randall Lake y Spano acusa de todo al cirujano claro las drogas le ayudan a superar limitaciones físicas puede ser que le permita volver a andar a ver la policía ha encontrado a Gil cerca en la entrada del sótano y Gil dice que le consiente a alguien en la entrada del sótano y no pues tendría que ser entonces estas dos Spano acusa de todo al cirujano y Zor pero llamando al cirujano es que me falta otra la trama de Mitchell vale por supuesto la mente que dirige toda la trama de drogas es la de Zor ah espérate que puedo deducir más cosas todavía si como que vale pues entonces me queda Zor vale francotirador francotirador vale vale pues Tim Zor implicado en la trama de Mitchell y Zor es el líder en la sombra de la venta de drogas de partistas tampoco vale Gil ha entrado al sótano y vale vale se me falta una ay tío no puede ser tan complicado las drogas ayudan a superar limitaciones físicas y Zor es el líder en la sombra no a ver esta ya hemos dicho que no no es que me falta una esta tampoco pues nada gente voy a dejar este vídeo por aquí y en el siguiente a ver si puñetas descifro cuáles más combinaciones así que nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo de este black sat así que adiós